Para solicitar un presupuesto de su mudanza internacional, necesita entrar en la página inicial de nuestra web. Aquí encontrará un formulario llamado presupuesto online. A continuación, deberá rellenar el formulario siguiendo cinco sencillos pasos e indicando sus datos personales y las cosas que desea trasladar a golpe de clic. Una vez recibamos la información, usted tiene la opción de solicitar una visita de inspección a su vivienda de manera gratuita. Nuestros comerciales le contactarán y chequearán en su domicilio el volumen final, accesos, necesidad de solicitar permiso y conveniencia de colocar un elevador para bajar sus enseres por la fachada. Una vez realizada la inspección, le enviaremos por email un presupuesto por escrito, indicando todos los servicios que realizamos. Si el presupuesto es de su agrado, le indicaremos todos los pasos necesarios para confirmar su mudanza y le informaremos sobre tiempos de tránsito, seguros, regulaciones de aduana, impuestos en destino. Una vez confirmados todos los datos necesarios, nuestro departamento de tráfico le contactará para reservar el día de la mudanza y solicitar los permisos de parking para efectuar la carga. Nuestro equipo de embaladores profesionales llegan a casa del cliente en fecha y hora indicados. A continuación, todo el equipo se presenta al cliente y procede a la descarga del material del embalaje. Primero se embalan los enseres del comedor para despejar la zona de paso. Embalaje de sofás, sillas, mesa, televisión de plasma… Cada operario se reparte en una estancia y se encargan de embalar cada objeto de manera cuidadosa y con los mejores materiales existentes en el mercado. En cada caja se marca la estancia a la que pertenece cada bulto embalado, comedor, habitación principal, cocina, embalaje de copas, embalaje de tazas, embalaje de platos. La vajilla se embala de manera cuidadosa pieza por pieza y se va colocando en cajas. El mobiliario se desmonta, marcando todos los ángulos de cada mueble y conservando todos los herrajes para que su posterior montaje sea más sencillo. Los objetos delicados merecen un tratamiento especial. Cristales, cuadros, espejo, lámpara… Estos se embalan con varias cajas de embalaje y en cajas de madera fumigadas para que su transporte sea eficaz y seguro. Una vez todos los enseres ya están embalados, procedemos a su etiquetado e inventariado. Cada bulto lleva una etiqueta con un número y el coordinador de la mudanza los va anotando en el inventario. Los bultos frágiles llevarán una etiqueta de frágil para identificarlos. Una vez todos los bultos estén etiquetados, se procede a la carga del camión o contenedor. Dentro del camión, los bultos anchos se colocan a las paredes, los pesados en la parte de abajo y los paquetes livianos y frágiles se colocan en la parte superior. Finalizada la carga del camión, se procede a la sujeción, amarrando la carga con cuerdas o paneles que permiten que la carga no se mueva durante el viaje. Cuando el camión esté cerrado, el cliente deberá firmar todos los documentos necesarios para el envío. Habrán de servicio, lista de contenido, inventario de seguro… Además, se le hace entrega al cliente de las regulaciones aduaneras en destino y se le informa de los tiempos de tránsito de su mudanza y la información de nuestra oficina en destino, quien gestionará la entrega en el nuevo país. Nuestro equipo se despide y su mudanza queda lista para su embarque internacional, bien sea por vía terrestre, marítima o aérea. El primer paso es proteger las paredes del contenedor con papel burbuja. A continuación, nuestro equipo comienza la carga del contenedor, chequeando previamente los bultos que entran. Los bultos anchos o largos se colocan en las paredes del contenedor, somieres, colchones, cabeceros o cuadros mientras que en la parte de abajo se colocan las cajas y bultos más pesados como lavadoras, baúles, congeladores. En la parte central se colocan las cajas más livianas y en la parte superior los paquetes extremadamente frágiles. La carga debe ir bien sujeta y no debe haber ninguna separación entre los paquetes. De esta manera, la carga viaja como un elemento unitario y no se moverá durante el trayecto. Una vez finalizada la carga, se fijará la mercancía con cuerdas y paneles para evitar que se pueda desplazar y viaje con total garantía. Una vez la carga esté completamente amarrada, se realizan fotografías para que en destino podamos comprobar que no ha habido alteraciones en su estado inicial. A continuación, cerramos el contenedor, apuntamos el número de contenedor y precinto para confeccionar el bill of lading y sellamos el contenedor, colocando el precinto en la puerta derecha. El paso final es fotografiar el precinto para demostrar que llega intacto al destino y comprobar que no se ha sustituido o manipulado. El contenedor parte hacia el puerto de origen para su embarque internacional. El primer paso es saber el volumen de la carga para fabricar un cajón de madera a medida. Generalmente, para envíos internacionales a otros países en cajones de madera, estamos obligados a que las maderas estén completamente fumigadas y cuenten con la certificación NIMF-15 para evitar plagas o bacterias. De lo contrario, no se pueden exportar. Una vez tengamos las medidas exactas, nos ponemos a confeccionar el cajón, cortando listones para la base, los laterales y para la parte superior. Todos juntos se ensamblan con clavos y grapas hasta complementarlo. El interior del cajón se protege con plástico anti-humedad y se grapa a los laterales de la caja. Cuando el cajón está terminado, procedemos a la carga del mismo. Para ello, previamente, tendremos que chequear todos los bultos de la mudanza internacional que vayamos introduciendo para cerciorarnos de que todo está correcto. Una vez la carga sea finalizado, procedemos al sellado de la puerta frontal del cajón. Colocamos la etiqueta identificativa del cliente, además de marcar la caja con etiquetas de frágil para que su posterior manejo sea delicado. Cuando el cajón está totalmente terminado y sellado, procedemos a cargarlo en el camión. Tomaremos fotografías del mismo, así como la matrícula del camión que lo transporta para asegurarnos contar con la máxima información y trazabilidad del envío. Los cajones de cartón tienen la ventaja de que ya tienen unas medidas estándar. Por lo tanto, su fabricación es más rápida, menos costosa y además cuentan con la ventaja que al ser de cartón, no es necesaria la fumigación contra plagas para su exportación. El cartón se fabrica de manera muy sencilla. Se unen los tacos que servirán de apoyo en el suelo con la parte inferior y ya tenemos la base para la carga. A continuación, se va rellenando el cajón prevía verificación de cada bulto con el inventario de la mudanza. Una vez la carga esté preparada, se coloca la tapa y procedemos al flejado y sellado del cajón. Una vez finalizado, colocamos las etiquetas identificativas del cliente y etiquetas de frágil para asegurarnos el adecuado manejo del cajón desde origen a destino. La caja está lista para enviar a cualquier rincón del planeta con máxima garantía y seguridad. Si está pensando en trasladar su oficina a su empresa o negocio, Martínez puede asesorarle con un proyecto de llave en mano en que usted no tendrá que ocuparse de nada. Nuestros técnicos identifican las necesidades logísticas de la empresa y le ayudarán a elegir el tamaño de la oficina, ubicación, orientación y una estimación del coste de puesta en marcha. Podemos realizar el proyecto arquitectónico, la obra o reforma necesaria, el equipamiento de la oficina, así como el traslado o mudanza de los enseres de la antigua oficina. Realizamos un proyecto técnico de acuerdo a sus necesidades, gestionando la decoración y la conceptualización del espacio. Llevamos a cabo la obra necesaria para la nueva oficina, colocación de piso técnico, cableado, moqueta, mámparas, todo ello con máxima armonización entre la decoración de la oficina, luces interiores y su entorno. Ponemos en marcha el suministro de equipamientos, como el mobiliario, equipos informáticos, papelería, para que no se pierda operatividad en el cambio. Asimismo, realizamos la mudanza, el traslado y el montaje del mobiliario, conexión y puesta en marcha de equipos informáticos, transporte, custodia y destrucción de archivos e instalación de cajas fuertes y grandes servidores. Para ello, se traza un plan logístico que pondrán en marcha el responsable de Martínez junto a la persona designada por la empresa y que será la responsable última de la organización y el seguimiento de la ejecución del traslado. El primer paso es informar a los empleados del manual logístico del traslado que consiste en hacerles llegar toda la información relativa al traslado. Plazos de recogida y entrega, instrucciones de embalaje, fases de traslado, una mudanza corporativa implica un nivel de estrés alto. Es por ello que una buena planificación e información al empleado ayuda a que el traslado sea lo menos traumático posible. Una vez el personal esté informado de todo el manual logístico, procedemos a la ejecución del traslado en las fechas acordadas. El seguimiento del manual es imprescindible para el éxito del traslado y para que se cumplan los objetivos marcados. Colocación y montaje de todo el mobiliario, conexión y puesta en marcha de teléfonos y equipos informáticos, gestión de todos los documentos y archivos, colocación, custodia o destrucción. Chequeo de la operatividad de los empleados. Un empleado mal instalado resta productividad a la empresa. Mantenimiento de las instalaciones. Un pequeño detalle puede arruinar la puesta en marcha de una oficina. Es por ello que varios de nuestros empleados trabajan durante varios días para asegurarse del perfecto funcionamiento de cada equipo y de que todo esté marchando correctamente. En Mudanzas Martínez realizamos la gestión integral de archivos y documentos para su empresa u oficina. Por una parte gestionamos la recogida de los archivos y documentos, clasificación, almacenaje y custodia de expedientes. Para ello, todos los lotes son registrados informáticamente en nuestro almacén. Cuando uno de nuestros clientes nos pide un archivo, localizamos el expediente y lo entregamos de manera parcial o conjunta a la oficina para su revisión. Una vez que el archivo ya no es necesario, volvemos a recogerlo para su posterior custodia. Asimismo realizamos la destrucción de archivos, entregando el certificado de destrucción a la empresa para su registro y control. Una vez la mercancía llega a nuestro almacén, completamente embalada y etiquetada, se va realizando el llenado de los cajones de madera previo chequeo de los bultos que introducimos. Una vez llena el cajón, se cierra, se etiqueta con el número de lote, la etiqueta identificativa del cliente y se etiqueta en el pasillo correspondiente del almacén. A continuación, registramos el número de lote informáticamente en nuestro sistema para definir la ubicación y el día de llegada al almacén. Cuando el cliente nos solicita que entreguemos la mudanza, se da de baja en el sistema y procedemos a la carga directa del cajón en el camión para su posterior entrega. El primer paso es la protección del contenedor o camión donde va a viajar el vehículo. A continuación, se rellena el check car, que es el documento de control de estado del automóvil. En este documento indicamos el estado del vehículo, si tiene algún desperfecto, kilometraje, nivel de combustible, número de matrícula, estado del casete, rueda de repuesto. Una vez relleno el check car, procedemos a la carga del coche y su colocación dentro del contenedor. Este debe frenarse con el freno de mano y se mete la primera marcha para que el auto no se mueva. Abrimos el capo del coche y aflojamos los bornes de la batería para preservar el buen funcionamiento de la misma después de un largo trayecto marítimo. Cerramos el capó y trincamos las ruedas del auto con maderas para inmovilizarlo durante el embarque. Una vez el coche está perfectamente estivado, lo fotografiamos para poder demostrar su estado en caso de un siniestro durante el trayecto marítimo. A continuación, procedemos al cierre del contenedor y su precintado. Tomaremos fotografías del número de precinto y anotaremos el número de contenedor para la confección del contrato marítimo. Embarcamos el contenedor en el puerto de origen. A su llegada a destino, comprobamos el número de contenedor y chequeamos que el precinto sea el mismo y además no esté manipulado. Nuestro equipo rompe el contenedor y abre con cuidado las puertas. Retiramos las maderas y destrincamos el auto. Colocamos las rampas, midiendo la anchura de los ejes y bajamos el coche. Una vez en tierra, el cliente comprueba que el coche no ha sufrido ningún desperfecto. Nos firma los documentos pendientes y le entregamos sus llaves. El primer paso para confeccionar un cajón de madera es contar con maderas previamente fumigadas con el tratamiento de calor NIMF-15 contra plagas y bacterias. A continuación, tomaremos las medidas de la motocicleta para realizar un cajón a medida. Una vez tengamos las medidas correctas, pasaremos a cerrar la madera e ir fabricando el envase. Antes de la carga de la motocicleta, debemos rellenar el checkbike, que es un documento que certifica el estado de la motocicleta, golpes, abolladuras, nivel de combustible, kilometraje. Una vez relleno el informe del estado de la motocicleta, procedemos a cargarla dentro del cajón de madera y a amarrarla para que no se mueva en el trayecto. Además, la protegemos con papel burbuja y corchos para su correcto transporte. Por último, colocaremos las etiquetas identificativas del cliente y la marcaremos como frágil. La moto está preparada para su embarque internacional a cualquier destino, asegurando la máxima garantía de seguridad en su transporte. La colocación de un elevador o montamuebles es una operación que requiere un buen hacer de un profesional. Nuestros operarios han realizado cursos de formación en el manejo de este tipo de elevadores y cuentan con experiencia suficiente para este tipo de operaciones. Antes de colocar el elevador debemos asegurarnos si es necesario reservar un espacio en la vía pública. Para ello, debemos dirigirnos al ayuntamiento pertinente y solicitar un permiso para este tipo de trabajo. Generalmente, estamos obligados a un pago de tasas en el consistorio, además de la señalización del lugar de trabajo con suficiente antelación, al menos 48 horas. Además, el día de la mudanza debemos señalizar la circulación con conos y placas, tanto para el tráfico rodado como para el paso de peatones. Una vez se ha señalizado la zona, procedemos a estabilizar el elevador desplegando las cuatro patas supletorias. A continuación, se despliega el brazo hidráulico y se coloca sobre la ventana o balcón. La grúa ya está preparada para poder bajar y subir cualquier objeto de su vivienda o oficina.